Hola a todas, hablamos en nuestro programa de hoy de la que se denomina el negocio más antiguo del mundo. La prostitución ha existido desde siempre para mujeres y también para hombres. Veamos qué dice el lenguaje sobre esto. ¿Puedes decir algún sinónimo de la palabra prostituto? Chapero. Scott, bueno, sí, Scott, no. Gigolo, se dice en español. Creo, me suena que no existe. No, porque puto no se suele usar. Gigolo. Puto, no. En mi país lo decimos ineteros. Puto, ya está. ¿Y de la palabra prostituta? Guarra, cerda, zorra, puta. Zorra. Trabajadora de la calle. O puta, zorra, o mujer de vida alegre, todos esos. Puta, zorra. Reina de la esquina. Chica de compañía. Coloquialmente puta. Fulana. Zorra, guarra, perra, muchísimos. Trabajadora sexual, por el lado bueno, lo que yo diría, pero lo que en general se dice, pues puta, zorra, guarra, todo lo que tú quieras. En ese aspecto siempre a las mujeres creo que se les ha insultado mucho más que a los hombres. La sección es la misma, pero generalmente en las sociedades se discrimina más a las mujeres, las mujeres más discriminadas en todas nuestras sociedades, que son machistas. Pues igual que para prostitutas, lo primero que te viene a la cabeza, o lo que en general se dice, tiene connotaciones negativas, prostituto no suena tan mal, ¿no? Porque no lo utilizamos tanto y por tanto no le asociamos los mismos significados. Porque es denigrada a la mujer y como que todo lo que hace el hombre no importa y está bien y si una mujer lo hace, todo la va en mal. Al hombre se le ve como una heroicidad y en la mujer se ve una cosa baja, sucia. Que una mujer que esté con varios hombres o que tenga relaciones sexuales con varios hombres, pues se le puede llamar puta, pero en cambio un hombre es un machote. La imagen que tenemos de la mujer está absolutamente sexualizada, está muchísimo más aceptado que las... o sea, el trato que se tiene hacia los hombres que disfrutan su sexualidad es muy diferente al trato que se le da a las mujeres que hacen lo mismo. Y bueno, se ve mucho peor que lo haga una mujer por la opresión que hemos tenido históricamente. Hay cerca de 70 sinónimos de la palabra prostituta y solo dos de la palabra prostituto, chapero y puto. Y ambas se relacionan con hombres que se prostituyen con hombres. Hay otra palabra, gigolo, que no está en la RAE y que se refiere a los hombres que se aprovechan de las mujeres, como si el beneficio es indigno solo si se acuerda primero. En lo que se refiere a la sociedad y al lenguaje, lo más sórdido de la prostitución solo afecta a las mujeres.